En nuestra primera idea vamos a hacer un pozo a vaso con recorte de machimbre, vamos a cortar 8 centímetros y luego le vamos a sacar el macho y la hembra del machimbre. Ahí queda el cuadro listo, luego vamos a aliscar con una lija de 80 para sacarle todas las rayas y le vamos a colocar una calco para que quede estéticamente más lindo, y posterior lo vamos a pintar con aceite de doble cocción que es el que uso generalmente para el tema de la cocina. Pintamos, le damos dos o tres manos y ahí estaría terminado, súper sencillo y súper fácil. En la segunda idea vamos a hacer un servilletero, vamos a cortar un recorte de machimbre también, de 11 centímetros, 11 o 12 centímetros, va a estar bien, le sacamos el macho y la hembra, va a quedar de 8 centímetros. Ahí queda el rectángulo, luego vamos a cortar otros dos pedazos de machimbre que serían los laterales, igual de 11 o 12 centímetros y en este caso le vamos a sacar, solamente le vamos a sacar el macho. ahí lo estamos sacando, no lo vamos a tirar porque lo vamos a utilizar para la base, porque los lados se van a poder sacar. ahí lijamos con la lija de 80 también para sacarle la raza. Luego vamos a colocarle el macho que habíamos cortado y se lo vamos a pegar, le vamos a poner mucha cola, le vamos a poner a los costados y lo vamos a agarrar con pinza para que se se lo pegamos. Y posterior lo pintamos con el mismo aceite que utilizamos en el posavasos. Son ideas sencillas, fácil de hacer, gastaríamos un poco de dinero, solamente con los recortes. Acuérdense de seguirme, suscríbanse, denle like, comenten a ver que les pareció. Y ahí ya estaría todo pintado, colocamos los lados. Y quedaría armado. Sencillo y económico. En nuestra próxima idea, vamos a hacer un perchero, vamos a agarrar un recorte de 12 x 7. Pintamos. Es una percha, lo compré en cualquier ferretería, la que te guste. Le colocamos los tornillos. Y luego le colocamos una frase, una calco. Lo pegamos. Le sacamos el papel y quedaría de esa manera. Luego volvemos a retirar el gancho, para darle otra mano más de pintura. En este caso usamos un barniz. Y luego le colocamos de nuevo el gancho. Y ya quedaría terminado. Y ya quedaría terminado. Le vamos a hacer las perforaciones donde van a ir atornilladas. Con tornillos del 40. Le colocamos los tornillos. Son ideas súper sencillas. Fácil de hacer. Y muy económicas. Acuérdense de suscribirse. De seguirme. Síganme en el Instagram. Ahí se los dejo. Ahí ponemos el último tornillo. Y lo que faltaría es colocarle los colgantes para poder agarrar la pared. Ahí hicimos tres medidas de 40, 50 y 60. Y para finalizar le vamos a colocar esos pitoncitos que venían agarrados a la pared. Agarrar un destronizado para ir girando y que se vaya introduciendo el pistón. Es más fácil. Y quedaría de esta manera. Suscríbanse, denle like y comenten. Hasta luego.